Cuatro hombres y un destino con tintes de tragedia griega. El primer ministro heleno, Lucas Papadimos, y los líderes de los partidos de la coalición gubernamental estudian el documento que, a modo de ultimátum, les ha entregado la Troika de acreedores de Grecia, un país al borde de la quiebra. A cambio de la concesión de un nuevo préstamo multimillonario, la Troika exige la imposición de nuevas y durísimas medidas de austeridad a un pueblo que está más que harto de apretarse el cinturón. Esto es una muerte lenta, decía este ateniense. La situación es desesperada. Si miras a tu alrededor, solo hay depresión. Si hay algo de luz al final del túnel, nosotros no lo sabemos. Matemáticamente nos dirigimos hacia el desastre. La catástrofe ya ha ocurrido, pero aún no es oficial. Los sindicatos griegos están en pie de guerra contra los continuos recortes y despidos. Los políticos tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina y se resisten a las exigencias de la Comisión Europea, la UE y el FMI, los miembros de la Troika. En Bruselas se quiere una respuesta ya y hay quien evoca la posibilidad de un euro sin Grecia.